Música 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 hola activamente as Chapo ay 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 van a ver que somos locos Esta cosa esa, debe ser la luna, ¿no? Sí, es la luna. ¡Me voy a convertir un hombre en lobo! ¡Digo mujer en lobo! ¡Auu! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck yeah! ¡Fuck you! En un principio Dios crió los fasos y la tierra, el cielo y la cocaína. Al ver Dios que los animales se ponían reflasheros, Dios vio que el faso era bueno. Y llamó a eso a drogarse. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios que haya expansión y así hizo la expansión de memorias celulares. Y llamó a esa expansión memoria UDSB. Y fue la tarde y mañana del día segundo. Dijo también Dios, Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los ecos. Y fue así. Y llamó Dios a los ecos tierras de cultivo de marihuana. Y a la reunión de las aguas se llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba mágica y verde. Tabaco que de buenos porros. Y todos los componentes cancerígenos que está en él. Y vio Dios que era bueno. Digo bueno. Ya. Eh. ¿Qué es eso que se está acercando ahí? ¿Qué cosa eres tú? Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El cabezazo de la gran ciudad? Ok. ¿Qué te pasa conmigo? Pues nada. Oye, ¿eres gay? ¿Qué es eso? No. No. Olvídalo. Seguro que no lo es. Lo cierto. ¡Si da power! ¡Pum! ¡Me han toqueado! ¡Me han toqueado! ¡Buah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me violan! ¡Aaah! 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 ¡Quédate quieto, mierda! ¡Aaah! 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 Me dijeron que saliera de... Joder, pero si nuestro profesor es un boludo. Lo que estaba pensando. Qué grande hermana. Genia. Una seca por el tigre. Más que obvio. ¿Decía qué? ¿Y a este boludo qué le pasa? No sé, pero tiene que escuchar a los reyes de la locura. Amén. Los reyes de la maldad y del humor ácido y estúpido. Amén. Los hermanos separados marihuaneros y raperos. Amén. Los tigres locos que exparsen su locura por doquier. Amén. El Jim Carrey y el gordo bizar del Shitu. Amén. Los pelotudos que nos burlamos sin parar de ciertas preguntas idiotas. Amén. Respeten esta voluntad o se la verán con PJ. Amén. Somos los líderes, reyes y gobernadores del UN. Marihuanos. Si no es mucho pedir me gustaría que se sentaran, quiero continuar con esto. P.E.R. Tom. Corransen, a ver, cuidado. Correte, deja pasar. Uy, corre las patas. Gracias. Por sus entretenidas anécdotas. Aunque quisiera saber qué significa anécdota. ¿Qué mierda tomas? Prueba de orina. Es solo para saber si tengo HIV. ¿Eh? ¿Quieres alejarte de mí, PJ? Tienes un olor a verga terrible. ¿Acaso les importa? Acabo de salir del barbe y... Uu, 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 uu. El PJ se la chupó todo. ¿Cómo entraste a la escuela, chupándosela a los profes, mi hermanito putito? Dejen de decir mis verdades heteros. Joder, Naruto Lopo es un boludo. ¿Me has dicho algo, PJ? Dije que te amo y demasiado. Ah, yo no dije eso, Naru. Fueron mis dos hermanos idiota. Eres un puto. ¿Me has llamado puto? No, he dicho idiota. ¿Idiota? No, señor, no he dicho eso. Que, 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 yo soy un idiota. Eso es cierto. No sirves ni para percher o Naru. Creo que sería mejor que fueras a consolarte a otro lado. Ok. Esto no hubiera pasado si yo fuera entero. No, no. No, no. ¡No! ¡Qué maldito! ¡Parad, parad, 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 parad... ¡Aaaah! Tarararà, perdón. No me quédate bien. Como con cuerpo bonito. Miren, esto les pasa Miren, esto les pasa